Este es el cuento de la bailarina mariposa. A Isabel le encantaba el ballet, sobre todo le encantaban las clases con Madame Colette. Una mañana, Madame Colette anunció a todas las niñas que pronto había un espectáculo. Pero Isabel... ¡No! Isabel, así no es el ballet. Tienes que hacerlo del lado correcto. Madame Colette, es que siempre me confundo el lado derecho y el lado izquierdo. Tendrás que practicar, porque pronto el espectáculo se anunciará y cada niña una función tendrá. Está la bailarina mariposa, habrá bailarina de arco iris y la de la luz del sol. Solo una será la bailarina mariposa de la luz del sol. Isabel salió corriendo a contarle a su mamá. Mami, pero me preocupa que se me olvide el lado correcto. Su mamá le hizo un regalo, una pulsera, y se la puso en el lado derecho. Le dijo, cada vez que recuerdes, te tocarás la mano derecha y así recordarás el lado correcto. Pasaron los días y todo el tiempo Isabel ensayaba cuál era el lado correcto. Un día le salió la pirueta perfecta y Madame Colette anunció. Niñas, ya sé quién será la bailarina mariposa de la luz del sol. Y serás tú, Isabel. Yo, sí, lo has hecho muy bien. Isabel salió corriendo a contarle a su madre. Después de ese día, todos los días Isabel ensayaba en el parque, en el jardín, en el colegio y hasta en su habitación. Isabel estaba muy feliz del gran día. Así que el gran día llegó. El espectáculo se había anunciado por toda la ciudad. Y todas las niñas habían preparado el mejor tutú, brillante, y con sus mejores peinados. Y lo mejor, con sus alitas de mariposa. Cada una fue saliendo. Se fue la mariposa de arcoípes, la mariposa de flores, y saltó de flor en flor. Y finalmente, llegó el momento de Isabel. Isabel tomó aire, un poco nerviosa. Se tocó su pulsera, que su madre con tanto amor le había regalado. Y salió al escenario. Finalmente, hizo la pirueta final de la bailarina de la luz del sol. Todos estaban impresionados. Hasta sus amiguitas, que siempre veían el error en clase. Pero salió perfecto. Todas se unieron. Hicieron reverencia ante el público de esa noche. ¡Ups! Un momento. Hice la reverencia con el lado incorrecto. Pero finalmente, ya todo había terminado. Y el espectáculo había quedado como el más lindo de aquella noche. Así, Isabel siempre fue la famosa bailarina mariposa. Este cuento está dedicado a todas las bailarinas mariposas. Si te gustó este cuento, dale me gusta, dedo arriba. Suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!